hola 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 poniendo el teléfono a último momento poniéndome cómoda cómo están espero en dios estén sanos seguros en su casita que estos días de pues de cambios verdad de estas nuevas realidades estén adaptándose muy bien tenemos algunas semanitas que no platicamos en vivo aquí en youtube soy su amiga la doctora lupita aro bienvenidos vamos a platicar el día de hoy tal vez no de una clase en específico sino de varias clases bienvenida de viviana bienvenida vamos a platicar sobre varias clases que hemos estado viendo con mucha el día de hoy de jengibre bienvenida eugenia victoria hola eres nueva bueno te estrenamos el día de hoy sonia hola hola nos vemos a rato tenemos cita uno estos días sonia hola hola marta guerrero julia un pura gente bonita muchas gracias por prestarme su tiempo su atención el día de hoy quiero platicar sobre muchas de sus dudas que me han estado llegando aquí a la compu hay dudas acerca principalmente de nuestra clase del clavo y si bien no de los usos no de los beneficios del clavo en de la jonjolí también de la hierbabuena de los enemas y diferentes preguntas si hay preguntas de cuando me lo tomo a qué hora si peso tanto si la edad del paciente es tanta bienvenida clares maría buenas tardes preguntas que ustedes mismos me han hecho y que he tratado de contestárselos en las preguntas porque muchas veces pues son saluditos y les agradezco y me alegran el día cuando veo sus saludos su corazón que me dicen saludos desde venezuela saludos de chile salidas de este donde estemos verdad realmente es nutritivo para mí saber que ustedes me dan un campito en su día y que lo que yo les platico pues no es en vano eso me alegra mucho pero me llama mucha atención las preguntas y me esfuerzo en contestárselas este pero ahorita ya ha sobrepasado la cantidad de tiempo que tengo disponible para responderla bienvenida luisa jenny isabel saludos desde puebla desde donde me están viendo a ver platícame jenny perdón isabel nos dice saludo desde puebla victoria a la leche a jonjolí se puede congelar ok victoria vamos a ver esta es la primera pregunta que voy a contestar hoy victoria la leche de ajonjolí se puede congelar vamos a pensar que la leche ajonjolí que vimos en la clase ajonjolí si si la puedes congelar puedes hacer varia leche puedes hacer este no sé muchos frasquitos ya sabes que yo siempre les recomiendo recomiendo usar frasquitos de vidrio esté bien herviditos bien limpios las puedes congelar o puedes usar plásticos que no tengan bpa que sean grado este número 4 número 5 y lo podrías congelarlo ok dice gris doctora disculpa tendrá cura para vitíligo hay tratamientos con medicina integradora para vitíligo definitivamente te invito a que pongas una consulta con la otra melisaro en tepetl en tijuana o al final les pondré el teléfono o puedes ir a mi página web www.dra.lupitaaro.com y con mucho gusto tenemos la sesión de videollamada y planamos un tratamiento dice mirta saludos desde perú tengo tantas soy mi sueño es ir a perú quiero ir a comer a perú dice la leche y ahorita lo veo acá cuáles son los mejores probióticos depende de la edad pero definitivamente debe de tener mínimo 13 tipos diferentes de probióticos o colonias verdad tipo de familias entonces vamos a empezar a ver aquí las preguntas aquí tengo este muchas de ellas por ejemplo dice hay algunas que son repetitivas y veo que no es una repetitiva pues me la voy a brincar dice ayuda para ovarios poliquísticos una clase que me encanta es la de ovarios poliquísticos ya un caso particular bueno pues hay que buscarla hay que buscar una consulta verdad pero el por lo regular a los ovarios poliquísticos están son porque comemos alimentos que suben mucho la glucosa de alto índice glicémicos azúcares procesados harinas y otra es porque usamos disruptores hormonales los disruptores hormonales vienen en los desodorantes en los suavizantes de tela suavitel down y todas esas cosas para la lavadora las toallitas para la secadora los perfumes champú cosméticos hay que checar ahí los disruptores hormonales pero definitivamente es una clase fascinante que debemos de tener tiene vídeos para curar la diabetes dice sonia al principio hace años hice un pequeño videíto cuando andaba aprendiendo con mi celular está muy feo pero ustedes lo pueden ver aquí desde los primeros vídeos este dice otra chica rocío saludos de perú saludos saludos para allá y ahí estoy enseñando cómo preparar unas cápsulas o unas cápsulas para las personas que tienen diabetes vayan a ver a dice of ayuda para el colesterol alto te recomiendo que se metan ahorita que acabemos a la página de facebook yo tengo mi perfil de facebook y tengo mi página de facebook les recomiendo que vayan a la página de facebook que es esta como estoy aquí de r a punto lupita aro doctora lupita aro le pongan seguir y ahí van a ver los vídeos que pasé de mi perfil a la página para que todos puedan verlo y ahí puedes ver la clase del colesterol es una charla que hicimos así en vivo en youtube y es una charla que estamos viendo porque se sube el colesterol y cómo bajarlo este te recomiendo que vayas para allá o que yo que mire vamos a ver esta pregunta de luke moleiva que dice el ajonjolí y el sésamo son los mismos son lo mismo ok son lo mismo ajonjolí o sésamo son lo mismo dice patricia como adelgazar bueno depende depende porque tenemos el sobrepeso verdad las causas son distintas entonces te recomiendo que vayas a mi página de facebook me sigas y veas la clase de enfermedad cardiovascular la enfermedad que nos está matando y ahí te voy a decir cómo bajes de peso ana saludos de wisconsin me encanta su canal dios la bendiga gracias a nadie usted bendice a ti también saludos hasta wisconsin ok allá tienen buen fútbol americano dice concepción norega el ajonjolí es crudo o dorado tostado verdad en la clase de la jonjolí vimos que puede ser indistinto puedes usar el ajonjolí crudo puedes usar el ajonjolí dorado perdón tostado este dice enriqueta me interesa una consulta para los ovarios poliquísticos mi hija tiene reincidencias gracias por su atención si enriqueta va a ser un placer para mi ayudarlas este métete a mi página de r a lupita aro puntocom les dejo el enlace al final también puedes ver mi página de internet aquí en youtube y ahí puedes agendar ve los días y las fechas y horas y yo con mucho gusto las atiendo dice para los bultos en los senos dice maría hay que ver si esos bultos son fibrosis quistes o son tumoraciones y depende de eso este podemos ver una clase pero si ya tienes eso te recomiendo que tengamos una consulta entonces en ajonjolí crudo dorado puede ser crudo puede ser tostado puede ser ajonjolí negro puede ser ajonjolí este del que tengan con el que tengan pueden hacer la leche de ajonjolí lo mejor es usar ajonjolí blanco crudo pero del que tengan pueden empezar a usar dice o de r es necesario digamos imprescindible para este preparado habla del de ajonjolí comer directo las semillas no sirve si sirve comer directamente las semillas pero el problema de cuando comemos semillas es que no es el alimento propio propio del ser humano verdad los animales que comen semillitas si se fijan ustedes tienen un buchecito aquí tienen este o tienen más estómagos nosotros no podemos absorber muy bien los nutrientes de las semillas por lo tanto las tenemos que remojar para activar su energía vital o incluso germinar las entonces es bueno hacer estos preparados como la leche de ajonjolí porque si absorbemos se hace totalmente yo disponible sus nutrimentos ya ven que la usábamos el agua caliente luego el frío lo mismo con el alpiste no es lo mismo si tú te comes el alpiste no te va a servir te vas a inflamar te va a dar gas o lo mismo con el ajonjolí dice gracia lea que puedes que puede ser para la vesícula yo me cuido pero a veces me molesta y sonia dice los calambres en las piernas que es bueno bueno los calambres en las piernas algo bien rápido cuando nos pasa nosotros en rechotepetl es ponte mostaza en la lengua verdad pero definitivamente es por un desequilibrio hidroelectrolítico tus minerales no están bien hay que ver cómo está tu potasio cómo está tu magnesio cómo está tu sodio cómo está el cloro cómo está el calcio algo te está fallando en tu nutrición si comes bien es porque no lo estás absorbiendo porque tienes parásitos o tienes alguna fuga intestino permeable o lo que sea esos son los calambres y este es importante saber que muchas de las preguntas que tenemos aquí pues es depende es depende cada caso ok entonces lo que vaya saliendo que pueda contestar se los contestó antes de que empecemos con las citas de hoy porque tenemos hoy videollamadas empezamos a las dos con el paciente que le toque a las dos no no se me aflija ahí voy a estar a tiempo dice maría de alec gracias por compartir doctora como consigo los oceites y cuánto cuestan de guadalajara jalisco dios la bendiga mira maría los aceites que yo utilizo los puedes pedir perfectamente en guadalajara les voy a dejar el enlace al final aquí este la gente que está en eeuu o en canadá o en europa puede con japón pueden comprarlo directamente en amazon les dejo el enlace pero si estás en méxico latinoamérica puedes usar otro enlace que es el propio que tenemos en tepetl de la terapia de la tierra para que les llegue de tres a cinco días hábiles les voy a dejar el enlace para méxico latinoamérica al final de nuestra charla tarda como unas cinco horas en que me deje youtube editar el vídeo pero en los comentarios te voy a agregar el enlace para que veas dice luisa doctora algo para el melasma por favor bueno en el asma necesariamente tiene que ver tu hígado tu hígado está sucio congestionado hay que ver tus trans amenazas tus enzimas hepáticas como están porque estás generando estas manchas porque tus hormonas femeninas se están exponiendo a este nivel de la capa de la piel que se están tostando y te esté causando esto hay que ver tu hígado ok hígado 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 dice a concepción noriega hola doctora me gustó su receta de ajonjol y gracias porque tengo colesterol que bueno adelante este no trate ansiar el blanca ok dice dice merci que algo para adelgazar bueno vamos a empezar a lo más fácil es empezar una dieta según tu tipo sanguíneo este es el paso número uno saber cuál es la alimentación segundo tipo sanguíneo díganme qué tipo sanguíneo es y el que tenga más comentarios el o el a el b o el a b vamos a empezar con esa clase primero les voy a explicar qué es esta dieta del tipo sanguíneo y cómo la empezamos dice abigail hola doctora hasta que la veo en vivo soy abigail guadarramadil en facebook ok abigail nos vemos en vivo verdad dime qué tipo de sangre es abigail porque quiero saber para la siguiente vídeo a qué clase vamos a ver les voy a enseñar a hacer su alimentación para que sea el primer paso que hagan en esta transición a una vida más saludable junto conmigo ya saben la alimentación este eres a eres a jenny dice yo soy opositivo dice gracia ve híjole vamos empates alguien a ver por aquí este entonces quiero enseñarles a hacer en el de la transición como yo la estoy haciendo también verdad y enseñarles todo lo que aprendo ruidajo del camión de la basura entonces dice ana maldorado soy o dice luisa quiero bajar de peso soy o a saludos hasta santo domingo un beso un beso dice altagracia yo soy pe norma es a chin 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 ahí va entre la yelo a ver dice marta yo soy opositivo y sabe lo positivo yo soy opositivo a a positiva uy doctora haga un reto para bajar de peso pronto please buena idea les interesa que hagamos un reto y que hagamos bajar grasa de nuestro cuerpo pero que lo hiciéramos por tipo de sangre que sería el primer paso lo más saludable a mí me encantaría enriqueta yo soy a pero negativo ok importante vamos a ver la siguiente pregunta dice merci hola que hacer para deshincharme y lo hace en el vídeo de hierbabuena regula tus hormonas desinflama tu intestino bueno para deshincharte si te refieres que tienes retención de agua es importante saber por qué porque está reteniendo agua por lo regular es porque no nos movemos lo suficiente porque nos despertamos muy tarde o porque tomamos líquidos después de que se mete el sol y el riñón no alcanza a hacer sus funciones durante la noche se fatiga y no alcanza a drenar lo que tenía que sacar y se nos encharca el cuerpo también tiene que ver porque comas muchos tipos de sales incluso bicarbonato entonces hay que ver cómo está tu alimentación a qué horas te estás dejando tomar líquidos durante el día y a qué horas te estás despertando ok dice abigail si por favor ojalá que sí se pueda alicia doctora para vesícula con piedras saludos de jalapa veracruz me encanta viva veracruz solo veracruz es bello verdad bueno para las piedras de la vesícula nosotros tenemos cada mes nuestro retiro en rancho tepetl ahorita los está dirigiendo mi queridísima hermana la doctora melisa lucía aro y tenemos este retiro de viernes sábado y domingo donde limpiamos el hígado precisamente y sacamos las piedras verdad y aclaro acompañados de nosotros los médicos psicólogo aparte limpiamos la piel los pulmones los riñones el hígado y los intestinos nos lavamos el intestino todos los días entramos al temazcal tenemos juegos clases etcétera etcétera de terapias entonces si no puedes venirnos a venirte con nosotros al retiro puedes agendar una videollamada conmigo y yo te voy a ayudar a hacer la limpieza hepática en tu casa para que arrojes esas piedras dice maría doctora la vejiga caída se puede corregir si si se puede caer lo que por corregir el cisto se le depende el grado que tengas hay muchos tratamientos con chamanismo mexicano con naturopatía quiropraxia que nos ayudan masajes con piedras calientes y se levanta la vejiga lo que hay que ver es porque se cayó porque esos músculos y esos tendones que la sostienen se hicieron laxos y la dejaron caer eso suele ser en el 90% de las causas de los casos un hígado enfermo hay que ver porque el hígado según la medicina tradicional china no le está dando tonicidad a los ligamentos que sostienen a la vejiga y la matriz ok vamos a ver otra pregunta dice ahí de lagunes como alcalinizar el agua bueno para alcalinizar el agua yo uso el filtro de zen waters que ya les he comentado aquí les voy a dejar el enlace de las preguntas si hay algún producto que ustedes me pregunten al final de esta charla se los voy a dejar en la cajita de descripción en cuanto pueda editarlo entonces yo uso el filtro de piedras de zen waters que es muy económico y es muy fácil de usar también puedes usar una piedra de volcán labrada y ponerla allí este y puedes usar gotas a mi no me gusta mucho usar las gotas las uso en una situación extraordinaria un viaje etc así este también puedes usar ionizadores de agua y también puedes usar el filtro por ejemplo a mí me gusta mucho y en rancho tepetl tenemos el de chemiset que es un filtro un bote así que trae un popote especial y cada vez que tú lo llenas no importa el agua que le pongas lo tomas y le va a quitar el plomo este el asbesto el flúor y la va a dejar en más de 9.1 no entre 9.1.1 y 9.5 ok les voy a dejar los enlaces dice juana desde parís francia muchos 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 besos y bendiciones hasta parís francia daniela tengo la piedra chunti déjame la veo para estar segura hay tantas marcas y quiero saber si esa piedra es lo que yo te estoy hablando y te digo ok dice hay de lagunes un tema sobre cómo conservar el pelo oscuro con elementos naturales ese me encanta porque quiero decirles que yo ya casi ya casi llego a los 40 y ya me vi el año pasado una canita por aquí y aquí ya me vi dos entonces este yo sí procuro usar jena lavanda etcétera para mi pelo este que si no es el mejor pelo del mundo yo siempre he tenido ese complejo de que tengo poquito pelo porque mis dos hermanas tienen bueno aquella melena de caballo largo hermoso negro brillante y yo pues no tanto verdad entonces yo me gusta usar este tipo de cosméticos naturales este les voy a hacer un vídeo para enseñarles a usarlo eso que está bien padre si quieren saber del cuidado personal yo les enseño mis truquitos ok dice maría auxiliadora cuando las plaquetas están altas se puede tomar clavo de olor si puedes tomar la preparación que hicimos aquí la decocción de clavo con canela te acuerdas que hicimos la decocción y luego lo dejábamos hacer en el refrigerador un día si no has visto ve ese vídeo este si puedes utilizarlo porque el clavo es funciona como las plantas adaptógenas es un anticoagulante entonces si tú tienes unas plaquetas altas te cae perfecto hacer este si no eres alérgica la la decocción o la preparación que hicimos con agua caliente de clavo y canela adelante hay que hacerla consulten a su médico no son consultas médicas cada quien es responsable de lo que haga en casita dice alejandra doctora hice la leche de ajonjolí pero me dice mi hija que le causa acidez porque será bueno hay que ver que ajonjolí recuerden que hablamos que la ajonjolí tiene que ser orgánico y libre de genéticamente modificados hay que ver si tu hija no tiene hongos en el intestino porque cuando tenemos hongo por ejemplo cándida dice saludos desde nueva york god live chevalier saludos un beso hasta la gran manzana cuando nosotros tenemos hongos en el intestino no podemos digerir muy bien las semillas y estas se pudren se acidifican y me causa eso tal vez eso tiene tu hija dice a daniela doctora como le doy el aceite de naranja a mis niñas con tdh y otra tiene un carácter terrible bueno si tenemos un trastorno déficit de atención fíjese que bonito ahorita mañana tengo mi recertificación en linca la liga internacional para trastornos del autismo y asperger donde yo pertenezco y estoy certificada mañana tengo la recertificación y utilizamos mucho el aceite esencial de naranja y toronja para pacientitos con este tipo de problemas yo te recomiendo que utilices el aceite esencial puro de grado terapéutico de naranja y de toronja lo puedes hacer en una cápsula o lo puedes hacer en una limonada se lo puedes echar o puedes si haces alguna gelatina vegana o algún postre perfectamente se lo echa yo por ejemplo se lo pongo que se lo echen en los jugos que hagan un jugo que sepa muy rico y que ahí le echen las gotitas y se lo toman muy bien luego dice maría de los ángeles hola buen día cuánto cuesta cuándo se va y cuánto cuesta aunque habla del retiro el retiro depende de la fecha más o menos de la temporada porque las frutas que usamos para hacer los jugos etcétera pues cambian el costo etcétera pero por lo regular son cuatro mil quinientos pesos mexicanos de viernes a domingo en estancia a cuartos compartidos mujeres con mujeres hombres con hombres si quieren estar en cuarto privado tienen que avisar con 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 pues con varios días de anticipación para que nosotros tengamos ese cuarto disponible porque no son los más y hay un costo extra de ochocientos pesos aquellos que quieran cuarto privado pero la experiencia pues es mejor cuando lo hacemos como lo tenemos diseñado grupos mujeres mujeres hombres hombres etcétera y dura tres días métete a la página del rancho que es tepetl terapias de la tierra y ahí estamos publicando yo también comparto en mi página doctora lupita a seguir y este año yo pongo cuándo son los retiros y los costos diferencia entre grado terapéutico y grado alimenticio bueno grado terapéutico significa que la planta que se utilizó para hacer el aceite es sacada exactamente de donde es originaria vamos a decir que vamos a usar los chiles verdad bueno chiles de méxico vamos a decir que vamos a usar los tomates pues tomates de italia de donde es originaria la planta aparte es de crecimiento orgánico se han respetado las estaciones no se usó usado fertilizantes y cuando es la salvia o cuando la planta está más llena de los efectos terapéuticos del aceite esencial que es con depende de las posiciones de la luna es cuando se va a extraer el aceite esencial no no todas son iguales y se va a extraer por prensa en frío y destilado sin usar gas exhalor esto es grado terapéutico cuando es grado alimenticio es que no tiene otras sustancias agregadas por lo tanto se puede agregar para la comida se puede comer y es difícil alcanzar una dosis que sea intoxicante entonces una planta o un preparado de planta que sea grado alimenticio quiere decir que tienes que usar por lo menos 50 veces más o menos la dosis recomendada para que tú te puedas intoxicar entonces son cosas muy diferentes vamos a ver aquí dice madelaine buenos días un gran gusto en saludarles a todos y agradecer a la doctora lupita estoy maravillada me encantaría conocer cómo se hace la gelatina con agar agar platicamos en el vídeo de cómo ir dejando los productos de origen animal se acuerdan lo vimos este y les platicar cómo dejar los derivados animales principalmente la gelatina y hablábamos cómo la que gelatina es un causante de cáncer súper potente acidificación y envejecimiento y que nosotros usamos la gelatina cuando usamos el colágeno hidrolisado las gelatinas de la casa cápsulas que están hechas de gelatina y hablamos del proceso cómo se hace la gelatina y estudios médicos científicos porque les decía no coman gelatina les daba como opción tres o cuatro que yo tengo aquí en mi casa que son veganas o de origen de plantas y una de ellas era el agar agar y que viene una alga les quedé de hacer la gelatina no la he hecho vamos a hacer la receta voy a ponerlo en mis prioridades de hacer la gelatina con ustedes la una recetita ok dice dice bueno antonio un saludo maribel un saludo dice gracias la canela según no es buena para la hipertensión y hay que agregar o es en cantidades cantidades pequeñas dice rita pueblo puerta bueno esto en el vídeo de ajonjolí hígado corazón sangre y calcio bueno la canela depende depende porque es la hipertensión y cómo utiliza es la canela si tenemos un paciente con hipertensión hay que ver si es una tensión reactiva si es por exceso de sal si es por sobrepeso si es por exceso de lípidos arteriosclerosis etcétera y dependiendo de eso yo te diría bueno vamos a usar en vez de la canela vamos a usar otra cosa que no te pondría en riesgo porque todo incluso el agua el aire el oxígeno puede hacernos daños en cantidades incorrectas verdad en la dosis está el remedio o el veneno entonces si vas a hacer si tienes hipertensión y quieres hacer el extracto de agua de canela con clavo yo no veo ninguna contraindicación si estás llevando un tratamiento ya convencional alopático con anti hipertensivos pero como siempre les digo todo depende si quieres una asesoría más personalidad más personalizada entra a mi página www.lupita.com elige el día la fecha la hora y tenemos una sesión tú y yo juntas dice lorena olla lupita y las personas que no tienen los medios para comprar todo orgánico que pueden hacer en el vídeo de hierbabuena regula tus hormonas bueno yo siempre les digo que hay peligros a peligros hay de cosas malas a cosas malas verdad y lo más más generador de enfermedad que ya les he dicho en otros vídeos más que las redes más que la radiación más que los pesticidas dice michelle buena buena tarde para desintoxicar el hígado si muy buena viernes verdad bueno no es cierto mañana es viernes jueves jueves mañana empieza el retiro en rancho tépetl este una de las cosas más venenosas hay que poner de lo peor a lo menos malo y lo más más malo es los productos de origen animal les he enseñado los estudios que lo comprueban y de los productos de origen animal pues lo peor son los lácteos los derivados de la leche leche queso crema yogur mantequilla coco que requesón de vacas felices no importa si son este orgánico no orgánico con o sin hormonas que comieron pasto o comieron alfalfa o lo que se hayan comido los lácteos son lo más generador de enfermedad principalmente de cáncer entonces cuando tú no puedes comparar orgánicas todas tus frutas y tus verduras verdad pues empieza sigue comiendo los de la agricultura convencional pero deja deja lo más venenoso que son los lácteos si tú dejas los lácteos ya le quitaste casi la mitad de carga a tu cuerpo deja los lácteos aunque no puedas comprar cosas orgánicas este no porque no podemos hacer por ejemplo yo no tengo las ollas que quisiera no tuviera el extractor de jugos que quisiera ahorita en este momento en mi vida verdad hay muchas cosas que yo quisiera siempre hay opción para mejorar pero le doy gracias a dios por lo que sí puedo hacer y eso lo hago lo mejor que puedo si no puedes comprar orgánico compra convencional ve mi vídeo de los la docena sucia verdad los 12 de los 12 sucios y los 15 limpios que tengo que es un facebook live vete a mi página de este de r a doctora lupita aro de facebook y sígueme para que veas ese vídeo vete a los vídeos anteriores y vimos ahora durante la cuarentena vimos los vídeos los los las 12 frutas verduras más tóxicas que si no puedes comprar orgánica no las debes de comprar bajo ninguna circunstancia y vimos los 15 limpios que son las cosas que aunque no son orgánicas casi no tienen pesticidas está muy buena esa clase quiero que te vayas y la veas en facebook de r a punto lupita aro sígueme ahí daniela gracias doctora dios la bendice y a ti también daniela dice dice maría estrada la gran cantidad de comerciales que lástima o que ella se refiere en el día de ajonjolí aparecer youtube puso muchos comerciales cuando ella vio el vídeo este quiero que sepan que los que hacemos vídeos en youtube a partir de ciertos seguidores este diez mil si no me equivoco tienes la opción de poder a permitirle a youtube que ponga anuncios durante tus vídeos a veces los pone al principio a veces al final a veces en medio a veces ventanitas hay diferentes tipos de anuncios y de esta manera se van sumando centésimas de centavos a las reproducciones de los vídeos y después de cierta después de cierta cantidad pues te mandan a ti ese dinero entonces es una de las cosas que nosotros hacemos y pues es una lástima puedes evitarte los los anuncios si tienes tu membresía de youtube premium como la que tengo yo y si tú haces tu membresía youtube premium no te sale ningún anuncio ok esa es una opción dice lorena tengo asma alérgica que puedo tomar el asma alérgica viene de un intestino sucio con mocos y parásitos verdad que hacen que pasen alimentos sin digerir a tu torrente sanguíneo y te hagas hiper reactor y tus bronquios traten de ayudarle el intestino a la medicina tradicional china con el asma es buenísima te aconsejo que vayas y busques a un médico tradicional chino o que empieces a limpiar tu intestino ve mi clase de enema son tres clases tres vídeos de clase de enema cómo se hace para qué sirve vete a ver esa esa clase y quiero que empieces a hacerte los enemas tu asma va a mejorar muchísimo con el favor de dios dice alicia buenas tardes doctora por favor dígame después del covid cómo fortalezco mis pulmones buenísima pregunta pregunta para tener unos pulmones fuertes tienes que tener un intestino limpio no es compatible tener unos pulmones fuertes con buena capacidad respiratoria si tu intestino está hecho un cochinero si tienes un panteón de intestino jamás vas a poder tener unos pulmones limpios vete a hacer los vídeos del enema empieza a hacerte tus enemas por lo menos uno por semana para que cuando se acabe esta pandemia tú estés lista ok déjenme quito este anuncio que me salió aquí que tenemos la cita de videollamada a las dos vamos a vernos otra pregunta rapidita este otra vez el ajonjolado ajonjolito estado crudo cualquiera es mejor crudo vamos a ver otras saludos 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 gracias mabel gracias gracias luis gracias tabita muchas gracias a ti también saludos hasta chile gracias alexander gracias gracias dice arale el jugo amarillo con morrones fue el único que no toleré toleré por el olor aunque ella hizo el video de recetas de jugos detox para tres días ese video está muy padre porque les doy los cinco jugos que deben de tomarse al día durante tres días ustedes lo pueden hacer perfectamente un viernes sábado y domingo hacen esta jugoterapia detoxificante intensa van a ver ahí que les recomiendo algunos suplementos que pueden añadir pero si no tienen suplementos perfectamente lo pueden hacer sin ellos como tomar agua de jugo agua de jugo durante tres días sin masticar nada para limpiar todos los órganos hemontorios para fortalecer las glándulas como la tiroides hipófiles mamas super renales y ovarios vayan a ver ese video recetas de jugos detox para tres días es un jugo donde casi no hablo simplemente estoy haciendo los jugos y ustedes ven cinco jugos diferentes esos jugos lo van a repetir tres días les va a fascinar dice a ella que no le gustó mucho el de chile morrón amarillo con piña que fue precisamente el que me tomé yo hoy día puede ser por tu tipo de sangre ok dice marta hola doctora ya me estoy curando con el tepache pero yo estoy orinando proteínas del riñón estoy asustada se podría contestar ok esto fue en el vídeo de probióticos te sirven o es tiradera de dinero ok estás tirando proteínas del riñón eso no es nada bueno tienes que poner atención pero ya hay muchos médicos que vemos que tienen proteinuria que te están tirando proteínas por la orina mucha gente y cuando no se pasa de una cruz no hay una cruz dos cruces tres cruces o nivel 1 nivel 2 nivel 3 cuando hay nivel 1 los médicos suelen decir al paciente que pues es un hallazgo sin importancia que simplemente esté monitorizando pero yo te estoy diciendo que si estás tirando proteínas por el riñón esto no debería de suceder algo le está dañando tu riñón probablemente es el ph o las ideas que traes en tu sangre y ese pobre riñón está tratando de compensar fabricando bicarbonato a partir del calcio de tus huesos y esas arenillas de bicarbonato lo están lastimando pon atención con esas proteínas acude a tu médico a un médico que haga medicina integradora o medicina tradicional china o un homeópata o un naturopata o hace una cita conmigo en mi página de internet con mucho gusto te ayudo dice Abigail como sabes que estás tirando proteínas por el riñón haces un examen de general de orina o también unas tiras reactivas que mojas tu pipí en la mañana y ahí te marca que tienes proteínas o vas a un laboratorio y te hacen un examen general de orina y ahí te dicen que traes proteínas o muchas veces este te das cuenta que la orina está espumosa o que la orina huele como a comida como a sopa este cualquiera de esas cosas pero lo mejor pues es ir a laboratorio dice carolina salud de chile que puedo tomar para de marco para mejorar la dermatitis sotis no alcancé no alcancé dímelo otra vez para contestarte no alcancé a leer si me dijiste dermatosis que no la dermatitis no no te oí no te oí que esté tomando esté tomando con mucha viga y este bien no dice maría que rico en la receta del pan de camote vegano sin huevos está delicioso ese pan de camote háganlo los que puedan dice dice astrid doctora que puede hablar sobre resequedad de la menopausia bueno es muy este muy importante hablar de la menopausia yo te quería hacer unas clases sobre la menopausia porque es tan común tan molesta e incluso causa este dice carolina dermatitis en verdad ok sí ok bueno este cuando tenemos un enfermado autoinmune principalmente contra los tejidos en este caso piel y tejido conjuntivo pero también en nuestras articulaciones en nuestro músculo nuestros huesos etcétera con tenemos un enfermado autoinmune que está que que trastornan nuestros tejidos como tal tenemos que ver cómo estamos comiendo definitivamente pero siempre hay una carga de vacunas por lo regular hay una carga de vacunas entonces cuando yo tengo un paciente con enferma autoinmune que afecta tejidos conectivos conjuntivos piel articulaciones como es tu caso siempre vigilo oiga cuando se puede puso la última vacuna donde vive tiene cirugías tiene tatuajes este tiene cicatrices en el cuerpo por la razón que sea porque eso suele ser un factor predisponente a que uno tenga este tipo de enfermedades sin duda corrijo la dieta una dieta esté acorde con su tipo de sangre o totalmente vegana depende de la gravedad del del padecimiento y usamos un tipo de suplementos que van a coadyuvar depende del país en el que estés pues es lo que podremos conseguir pero si hay mucho tratamiento para que con el favor de ellos se negativice deje de manifestarse este problema autoinmune ok espero poder te ayudar así rapidito vete a mi página haciendo una cita yo te ayudo este dice a migdalia saludos desde tampa florida hay que rico como está el clima ya hermosa ciudad hermoso dice amelia yo tomo probióticos biob maría dice bueno mil gracias mi familia mujeres fallecieron por problemas de hígado yo tengo hígado graso lo preparo hoy mismo gracias ok excelente hacer hacer el remedio a jonjolí aquellos que tengan hígado graso aquellos que sientan una pesadez de vez en cuando debajo de la de la costilla derecha este principalmente si le dan agruras cuando comen si les da sueño después de comer si tienen manchas en la piel quiero que se pongan a hacer el remedio de ajonjolí vean ese vídeo ese vídeo dice el y el villegas gracias lupita por ser tan generosa gracias gracias a ti gracias a ti muy bonitas palabras lina igual maría bendiciones hasta alaska dice que ya hace mucho frío me imagino me imagino este abrígate bien ok dice daniela los niños pueden tomar los jugos detox y los niños mayores de 7 años puedes hacerlo si no tienen ningún tipo de alergia o condición predisponente que tú sepas lo pueden hacer nosotros cuando estamos en retiro en rancho tepetl hemos tenido niños desde un año haciendo el retiro tomando puros jugos agua tés lavativas todos en los niños dice rocío doctora para los que les duelen los huesos por frío que sería bueno ok importante hay que ver por qué traes frialdad traes un exceso de qué tipo de energía verdad según la medicina tradicional china hay un exceso de frialdad de humedad o un una falta de calor este cómo está tu calcio cómo está tu tiroides porque estás friolenta cómo están tus super renales hay que ver tu sistema hormonal ok este dice hay de la canela sube la presión no siempre depende depende dice de cómo se ioniza el agua perdón el agua la puedes ionizar con imanes con carga electromagnética con ciertos minerales con piedras o con filtros yo utilizo un ozonizador de agua casero que tengo en mi casa este en mi cocina ya se los he enseñado les dejo el enlace al final y también uso el filtro de piedras de send waters y ese también ioniza el agua dice susana me encantó gracias este la sigo en facebook gracias susana dice eneida se puede tomar cuando se tiene piedra en la vesícula y se toma una taza al día no más ajonjolí si te la puedes tomar si tienes piedras en la vesícula y si solamente es una taza al día solamente y es mejor que sea entre 1 y 3 de la tarde porque el ajonjolí tiene grasa y esta es la hora que mejor digerimos las grasas entre 1 y 3 de la tarde dice rosa mora tú vendes esos aceites en el vídeo de hierbabuena reguladora hormonal este no yo no los vendo en tepetl tenemos una cuenta con los aceites de doterra que les dejo la cuenta ustedes lo pueden conseguir allí o los pueden comprar directamente en amazon al final les voy a dejar esos enlaces dice no entendí aquí no entendí no es trine el té de hierbabuena no entiendo esta pregunta dice dice jorge hola doctora me interesa cómo se hace gelatina ok vamos a hacer la gelatina ya van dos comentarios dice rosa cuánto dura esa leche de ajonjolí en el refrigerador gracias puede durarte tres días tres días rosa dice jose gracias por compartir gracias a ti por tu tiempo dice pedro soy elizabeth de colombia pesos a la bella colombia dice pedro gracias por lo que gracias a ti gracias buenos consejos gracias por y evelyn que me veo radiante gracias gracias dice ayúdeme a que hago con mi cabeza me pica terriblemente no hay caspa pero no puedo parar de rascarme tengo unos granos como el acné que salen la cara de jóvenes duelen y pican ahora atrás en mi cuello pica también dice body evelyn bueno hay que ver cómo está el ph de tu cuerpo hay un medicamento homeopático muy bueno que se llama fósforos y hay otro que se llama arsenicum este hay muchos medicamentos homeopáticos te recomiendo no sé dónde vives body evelyn pero te recomiendo que vayas con un médico homeopata este dice que tiene 70 años ok este tiene sedema quiero que vayas con un médico homeopata en donde vivas te va a ayudar muchísimo la medicina homeopática en este caso en tu caso va a ser fabulosa vete con un homeopata dice esther gracias a ti gracias a ti este su jamaica se ve deliciosa vean la clase de la jamaica también ya puse el vídeo en mi página de facebook de r a punto lupita aro síganme allí ahí ya les puse la receta de cómo hacer la jamaica con té verde y canela los usos efectos cómo se usa como antiviral y anti envejecimiento con simple y bella jamaica este dice cande que que puedo hacer si tengo parkinson bueno el parkinson es una degeneración ya avanzada de las conexiones neuronales en nuestro cerebro este hay que ver cómo están tus minerales hay que subir mucho la ingesta del glutatión usar el ozono médico y alejarte de todas las antenas hay que ver si en frente de tu casa tienes un transformador un poste de la luz salte de ahí quita el wifi este quita todo el electro electromagnetismo de tu casa y hay que buscar par biomagnético ozonoterapia médica verdad este y una nutrición medicina funcional puede puede ser bueno dice altagracia cuál es el mejor ajonjolí marrón o blanco los dos son muy buenos los dos son muy buenos este dice loida recetas ok gracias por las recetas gracias a ti uy qué rico yo uso la ajonjolí súper bien me encanta que uses el ajonjolí este dice 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 miriam es mentira que todo alimento del reino animal sea malo si fuera así los hospitales estuvieran llenos de cancerosos no lo cree no hay que hablar mal de lo que dios también nos dio para alimento humano no sólo de plantas se viva dice miriam crespo gracias por tu opinión miriam gracias yo creo que si comer animales es malo en todas las ocasiones yo no digo que yo no los haya comido que no los coma nunca este yo también estoy en la transición pero como médico te digo que después de las 21 terapias que he estudiado y la medicina convencional médico cirujano verdad estoy convencida que comer como parte de la dieta los productos de origen animal siempre nos van a causar un daño menor o mayor y gracias a dios que los hospitales no están llenos de cancerosos verdad que todos no nos enfermamos al mismo tiempo o que no nos enfermamos de la misma cosa pero yo con mucho amor te digo yo si creo eso por eso eso platico verdad pero respeto mucho tu opinión este dice 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 victoria hola se podrá congelar la leche con de ajonjolí ya les había comentado si si se puede dice alejandra que puede hablar de los riñones en el té de hierbabuena uy de los riñones podemos hablar muchísimas cosas voy a tomar esto en cuenta para hacer un vídeo de cómo funcionan los riñones ya les había hablado en el vídeo en vivo en facebook durante la cuarentena que hablamos de los biorritmos verdad del cepillado en seco etcétera y hablamos de los biorritmos los primeros dos tres vídeos que tengo en mi página de facebook váyanse para allá doctora lupita aro los vídeos de charles de cuarentena les expliqué que eran los biorritmos que se ocupa para tener un sistema inmunológico fuerte y en el vídeo del sueño dime cómo duermes y te diré qué tan inmuno suprimido estás ahí les hable mucho del riñón vayan a ver ese vídeo dice norma quisiera un tratamiento para síndrome de jorge ok eso lo dice en el vídeo de jugoterapia para el lupus tratamiento natural ahí les enseño hacer un jugo muy fuerte muy sabroso para tratar las enfermedades autoinmunes en particular el lupus y esta persona norma juárez pregunta un tratamiento para el síndrome de jorgen que es una enfermedad autoinmune este te recomiendo que si necesitas un tratamiento particular buscate tu tipo de sangre los últimos laboratorios que tengan mándamelos a mi correo y haciendo una cita de videollamada y vamos a trabajar juntas para tratar el síndrome de jorge y este dice meli gracias dice harán y no quiero imaginar si bien una receta de pastel o algún guisado creo que se llevaría todo un día con su noche suerte ok ahora entiendo como que no te gusta a que los vídeos sean tan largos ok y que necesitas una receta o algo así este discúlpame lo bueno que en youtube hay un montón de vídeos cortos medianos largos este sobre recetas verdad y hay muchos veganos hay muchas recetas de ganas muy buenas te invito a que los veas que dice analilia todo es muy interesante pero realmente es una tortura escuchar ese torrenta de palabras dice analilia peña lo siento mucho analilia muchas opciones discúlpenme son tantas cosas las que les quiero platicar este es mi modo en particular que tengo de platicarles con ustedes y yo sé que no todos pensamos o nos gusta lo mismo te mando muchas bendiciones rocío dice dice también la misma rocío como puede conseguir el aceite que usted tiene les dejo al último los enlaces para que lo puedan comprar tanto en amazon como directamente con el fabricante dice marta hola doctora saludos desde texas me encanta tú su contenido gracias martita un beso un beso un abrazo muchas bendiciones y espero que estés sana y segura en texas dice marian hay doctora lo hace perfecto nos da demasiada información en poco tiempo somos varios los que preguntamos dudas es obvio que se demora un poco si verdad marian te mando un besote te mando un besote gracias marian ya hice la lopa la sopa de lote y atacos epilépticos en la medicina está dañando los huesos ayuda uy no 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 ataques epilépticos los medicamentos 23 que esté tomando anticonfulsivantes altísimos en metales pesados este es una clase muy importante tienes que dejar esos medicamentos cuanto antes no se puede destetar así no más definitivamente hay un tratamiento que se puede hacer este te recomiendo que agentes una cita ok quien sea que esté tomando estos medicamentos dice norma que le encanta toda la información gracias norma dice julia yo creo que es muy bueno que esté informando al máximo verdad verdad que sí yo también creo dice marta me ha ayudado demasiado la adoro gracias qué linda eres que dice dice alicia hay muchos canales donde te puedes acomodar doctora la sigo haciendo mi comida y feliz escucha qué bueno yo también me gusta oír un vídeo y en algo de otra cosa dice el ex y sí que recomiendas para el hipotirodismo que no sea la levotiroxina bueno hay que empezar a usar mucho los hongos asoleados verdad este del vídeo de la vitamina d y el que la espirulina hay muchas cosas que podemos utilizar yo uso algunos suplementos que ya vienen mezclados el yodo elemental y el yodo miopático hay muchas cosas buenas hay muchas cosas buenas hay que hacer una clase de tiroides porque si es algo muy preguntado dice norma cuánto tiempo podamos tomar la hierbabuena la hierbabuena la puedes tomar tres meses seguidas este y descansar un mes el té la clase que vimos de hierbabuena tres meses seguidos puedes tomarte dos tazas al día tres meses seguido descansas un mes y lo puedes volver a hacer dice jenny saludos desde puebla saludos jenny hasta puebla vamos a ver marta dice se desborda de nutritivo jajaja un jugo que les puse en mi historia bien rico eh dice maría es una bendición gracias gracias daniela si por favor migdalia como la consigo en facebook en facebook ok en facebook tengo mi perfil y tengo mi página estoy tratando de enfocarme en la página porque sólo tenía perfil y no podía aceptar a toda la solicitud de amistad no me alcanzaba el día y no quería hacer grosera pues ya tengo la página que es pública sólo le picas seguir y es así como estoy aquí de r a punto lupita y mi apellido h a r o doctora lupita aro así estoy en facebook tengo la misma fotito que tengo aquí y te vas a dar cuenta que es en la página correcta porque no tienes que pedirme solicitud de amistad solamente puedes ponerle seguir y me gusta pícale a los dos que te gusta y que me sigues y ahí ya no te vas a perder las clases que hago en vivo en facebook ahorita estoy retomando las clases de en facebook que son los martes a la una estaba muy llena de videollamadas pero con el favor de dios ya está haciéndome el campo para retomar los martes a la una horario del pacífico en facebook en vivo y los jueves a la una horario del pacífico en vivo en youtube ok así vamos a estar hay veces que no puedo conectarme pero cuando sí yo siempre les aviso hoy estoy hoy estoy en vivo para que se vengan a chismear conmigo ok dice marilú hola doctora yo tengo artritis me recomendaron tomar ajonjolí con linaza en jugo de papaya es recomendable pues es muy buena la receta marilú este lo dices en el vídeo de ajonjolí pero hay que ver tu tipo de sangre hay personas que no les cae la papaya y cuando uno empieza a comer así más se acidifica y más problemas en los huesos vas a tener hay que ver tu tipo de sangre dice carmen hasta hoy lo escuché pero muy importante me encantó gracias carmen gracias dice hola me ha ayudado mucho llevo dos meses tomando un litro de té de hierbabueno al día y me ha disminuido el acné hormonal así como también mi menstruación fue más abundante lo recomiendo porque me ha funcionado dice mi chave focuca en el vídeo de hierbabueno qué bueno qué bendición este ni ya vi que ya la estás haciendo que lleva dos meses que ya casi no tienes acné y tu menstruación está mucho mejor dime un remedio para poder defecar porfa ok hay que ver por qué no estás yendo al baño ya les haya dicho que tenemos que hacer popó cada vez que comemos y comemos tres veces al día tres veces hay que visitar el baño si no lo estás haciendo ve el vídeo de cómo tomar agua y empieza por allí y después vamos a ir viendo los tipos de alimentación según el tipo de sangre para hacer el primer paso ya sabemos vegano es lo ideal pero si todavía no estás allí vamos a hacer el primer pasito y les voy a enseñar cómo comer según su tipo de sangre les pregunté aquí su tipo de sangre al final voy a contar quienes me dijeron que era no quienes me dijeron a quien ve y quien ave y el que tenga más ese es el primer vídeo que voy a hacer ok dice maría doctora la narcolepsia ok hay que ver cómo está tu dopamina tus neurotransmisores y hay que ver qué onda con los traumas emocionales ok este sí de real lupita aaron en facebook así y fíjate que estás en el correcto si dice seguir dice luisa estoy tomando el agua de jamaica en con canela para bajar de peso soy o positivo bien luisa me encanta que esté siguiendo esa receta te apunto en la lista de los opositivos los que tengan más likes este es el que vamos a hacer chicos nos quedan dos minutos un minuto un minuto vamos a responder aquí una según una última dice nereida gloria a dios apuntarme en la lista de la jonjolí gracias dice marta gracias gracias didáctico habla muchísimo comentarios y comentarios dice ponzi cómo se usa la jonjolí bueno ahí puedes ver el vídeo una tacita al día es bueno para el colesterol triglicéridos y muy bueno ok chicos aquí trate de contestar algunas sus preguntas dice o positivo y soy san juan del río querétaro ángela hay tan bonito tan bonito me encanta ir a la peña de invernal marta hola para desintoxicar el hígado 20 retiro te al retiro de detox con nosotros y te ayudamos si no 20 hace una sesión conmigo por vídeo llamada yo te enseño a limpiar el hígado hagamos un vídeo también a mí me encanta que abre dice sandy alejandro salí positivo en coronavirus cristo bendito te proteja verdad qué onda ya tuve como seis vídeos hablando de cómo tratar esta situación con remedios en tu casa quiero que te veas todos los vídeos que tengo en mi página de facebook de real lupitaro y ahí hablo cómo usar el ajo para los virus el romero la jamaica el patrón del sueño la oración en los juegos la dudoterapia el cepillado en seco etcétera etcétera los hongos la vitamina de la vitamina c ahí hable de todo eso quiero que te vayas a verlo dice a génesis no veo la opción seguir en facebook ya le puse light ok déjame checo eso doctora si habla mucho es porque sabe mucho espero rosa cómo controlar la presión alta saludos desde méxico saludos dice gracias gracias viridiana la presión hay que ver la el espesor de la sangre que tanta sal estás comiendo que tanto cerro tienen tus arterias y trabajar con eso hay homeopatía fabulosa para la presión arterial la abrionía la varita carbónica etcétera ok entonces vamos a hacer un próximo vídeo de preguntas este pero quiero hacer la clase de la limitación del tipo de sangre porque creo que eso nos ayuda mucho y vamos a ver muchos efectos para aquellos que quieren hacer la transición ok saludos silvia saludos grindelia ve positivo ok gracias silvia como tu mensaje este sí que me dé sabiduría dice cipriana cómo saber o fechas de los retiros ok yo siempre lo pongo en mi página de facebook de r a punto lupitar o doctor lupitar o pero también sigue mi página de el rancho tepetl no estamos la doctora melisa haro y yo verdad que se llama tepetl terapias de la tierra como se llamaba este canal antes de terapias de la tierra síguela en facebook y ahí siempre ponemos recetas retiros terapias etcétera saludos a durango méxico marta dice electric o positivo ok este sí sí es cierto es si es cierto lo que me preguntas no encuentro la hierba buena puedo usar otra si puedes usar otra silvia jamaica te verde está en el bien la página de facebook esa o positivo saludos de matamoros saludos de tlaxcala que belleza de ciudad y de clima en tlaxcala verdad bueno les mando un beso espero vernos el próximo juego jueves métanse a mi página de facebook de r a punto lupitar o para que nos veamos en vivo con el favor de dios el martes a la una horario del pacífico ok les dejaré el link aquí les dejaré el link a la página del facebook a la página facebook del rancho tepetl también a los aceites esenciales tanto en eeuu el resto del mundo y méxico latinoamérica son dos enlaces diferentes y los que me pidieron algún producto el filtro de agua etcétera también se los dejo aquí un beso gracias rocío este dios nos bendice a todos el que tengan sitio conmigo ahorita los dos póngase listo ahorita nos vemos un beso denle like y compartan bye hay aquí si yo no puedo pararlo vamos